A veces, las casas de subastas sacan artículos inimaginables que, debido a su antigüedad suelen venderse por unas cifras considerablemente altas. Este es el caso del que se ha convertido en el condón más caro del mundo al ser vendido a través de Katawiki, una casa de subastas online, por 600 euros. El condón vendido data del siglo XIX y está realizado con intestinos de oveja, que a pesar del paso del tiempo, se ha conservado perfectamente. Aunque se sabe que el comprador procede de Ámsterdam, se desconoce cuáles son sus intereses con dicho producto. Son muy pocos los preservativos de esta época que se pueden encontrar, ya que por aquel entonces eran un producto que sólo la gente adinerada se podía permitir y, de los que se conservan, se pueden encontrar en algunos museos. Esto y que su tamaño menos 19 centímetros, sea mayor a los de otros preservativos de la época e incluso de la actualidad ha convertido a este producto en una auténtica rareza. Gracias. Gracias. Gracias.